Hola, soy Luis Lugo, el piano de Cuba. Estoy orgulloso de anunciar el nuevo tour para varias regiones europeas, y especialmente para el concepto en Baranje Cancer Heart, en Croacia. Este concepto será muy especial, como mi doctor Sandra Lugo Ariosa, el jugador de violencia virtuoso, que tocará la sonata de Strauss Monumental para el piano y la sonata número 2. La segunda parte del concepto tendrá el cantor Ivana Galiz, con el cual jugaremos a mi padre Valentín, entre otras cosas. El concepto terminamos con el paráfraso de cáncer sobre Ernesto Lecuola. Gracias. 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 Gracias.